Esto no es radio por 99. Hay personas que llevan a un nivel ya de experiencia vasta aquello de vivir del cuento. Y República Dominicana es uno de esos países en los que personas incluso vienen de fuera, viven del cuento, salen ilesos y hasta se hacen millonarios. Y hay historias de personas en la República Dominicana que por vivir del cuento han logrado negocios que han cambiado sus vidas. Por esto, pues un grupo de personas decide salir a la calle a contar mentiras y tratar de con esto beneficiarse. Y es bueno que para este tema ustedes recuerden esto que les estoy diciendo, tratar de beneficiarse porque toda acción que conlleve a una, a la, que concatene un delito o un crimen obligatoriamente tiene que tener un beneficio. Entonces, en este caso lo hay. Estamos hablando del señor este, el embustero, el jablador, que fue mitómano, que se apareció en las patronales de Villa Altagracia, que se presentó haciendo un trabajo de relaciones públicas previo como hijo de Juan Ramón Gómez Díaz y que luego se subió a la tarima, tomó el micrófono y públicamente, ya sabiendas de que lo estaban grabando, promete 200 mil dólares, una CRB, un apartamento y hasta te daba opciones. La idea era... Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que evidentemente no hay vergüenza. Pero es que muy probablemente la víctima de ese señor no era la muchacha. No. Es que muy probablemente la víctima de ese señor no era el certamen. Es que la víctima probablemente era un espectador al que él tenía que venderle una situación que estaba ocurriendo frente a él. Y luego cuando se bajara, era que venía la mordida. ¿Entienden por dónde va la cosa? Él crea el personaje. Tú tienes el estafador, el estafador, el mentiroso. De hecho, cuando tú te vas a ver los articulados del Código Penal, tú dices, ¿cuál le aplica a este tipo? ¿Qué articulado penal le aplica a este tipo? ¿Robo de identidad? No. Porque la ley establece que para un robo de identidad tiene que haber una falsificación de un documento público. O sea, tiene que haber una falsificación de una cédula, tiene que haber una falsificación de un acta de nacimiento. Mientras tanto, decir que yo soy Ariel no me convierte en Ariel y por tanto no hay un robo de identidad. Entonces, otras personas dicen, usurpación de funciones. No, porque la usurpación de funciones tiene que obligatoriamente conllevar de una función pública. Aquí no había función pública. Dice, pero ¿y cómo? Pero el tipo se hizo pasar por hijo de Juan Ramón Gómez Díaz y, por ende, como funcionario de Telemicro. Por eso es Telemicro quien responde. Porque Juan Ramón Gómez Díaz es una marca en sí que está ligada estrechamente con Telemicro. Y Telemicro sale y dice, no, no, ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Cuando nosotros vemos entonces estafa, decimos, oh, pero claro, aquí es donde aplica. Ahora tenemos que entender cuál era la finalidad del tipo, qué era lo que el tipo pretendía conseguir. Engañar a esa muchacha, muy probablemente, y romperle un brazo después de ella pensando, ustedes saben a lo que me refiero. Ella pensando que iba a obtener de este señor un apartamento, 200 mil dólares, una CRB y todo lo que le hubiese prometido, si ella hubiese sido lo suficientemente ilusa para creer esta historia, pudo haber entregado. Claro que sí. Pero una persona hace esto únicamente por un pedazo de placer, por un momento de placer. Por ejemplo, no, la verdad es que no. Este tiene un historial y el historial de este señor conlleva hasta disparos, conlleva robos en villas. El tipo es de Buenavista, Jarabacoa. Es un personaje conocido en Buenavista, Jarabacoa, que empezó robando en villas y defecando en las salas de las villas. Un villano. No solamente eso, no solamente eso, que regularmente hacía los robos como Dios lo trajo al mundo, totalmente desnudo. Ah, pero la foto que ustedes vieron en el que él está totalmente desnudo, y no, no fue que se lo cortaron, es de ese tamaño. No, imagínate, con algo tiene que compensar la vida. Claro. Él tiene dos tiros en los pies. Si ustedes se dan cuenta, él tiene dos tiros en las piernas. Ah, es un tiro. Por eso es la sangre, el fluido. Él tiene dos tiros en las piernas. El tipo es reconocido también por hacerse pasar por hijo de otras figuras. Pero, ¿por qué? ¿O para qué? ¿En qué momento lo ha hecho? Si él se hace pasar por hijo de, por ejemplo, Mayella, como lo ha hecho, que es un empresario del ámbito vehicular. Muy conocido. Y se dirige a un dealer y le dice, yo soy el hijo de Mayella, entrégame este vehículo, que allá necesitamos uno. El tipo se lleva una BMW X5 del año, supuestamente para llevar la Mayella. En esa X5, el tipo dura dos días rompiendo ojo, probablemente utilizándola como mecanismo para una estafa mayor, se va a una provincia como Villa Altagracia. En esa provincia como Villa Altagracia se presenta a un certamen de la patronale en un vehículo caro y entonces solicita cenas, solicita reuniones y pon tú que el restaurante le diga, no, 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 yo le voy a cobrar al hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Ya anda montado, gratis. Ya cena, gratis. Obtiene atención, gratis. Probablemente deseo sexual con placer gratuitamente. Y cuando viene a ver, consigue a alguien y le dice, uy, se me quedó la tarjeta. Tú sabes que mi papá Juan Ramón Gómez Díaz te lo manda. Dame, por favor, 100 mil pesos. Y se va con 100 mil pesos en los bolsillos. Hay gente que vive de eso. Brito, pero ese personaje es bueno estudiarlo. ¿Entiendes tú que él podría tener una situación psicológica o etigraje? Todo estafador de esa magnitud es mitómano. Y vicioso. Y vicioso. Y vicioso normalmente. Porque el mitómano se cree realmente su mentira. Señores, para usted subirse a una tarima, a sabiendas de que lo están grabando, a sabiendas de que ese video va a salir en algún momento y decir, yo soy el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. En ese momento, él es el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Pero eso no es nada con la foto que mandamos en el grupo, que ya estaba tiroteado, preso, desnudo, en cuero, que es lo de menos. Y él no tiene problema. Se hizo caquita en la sala. Regularmente también son personas que no tienen absolutamente nada que perder. Otros. No, no, él no tiene nada que perder. Nada que perder. Entre las piernas tampoco. Otros. Mucho menos entre las piernas. Mucho menos entre las piernas. Miren, de hecho, muchas personas han escrito para hablar sobre el tema. Él no tiene nada que perder. Cuando la gente ve la cara y ve el rostro del tipo, empiezan a mandar las... Ah, pero ese fulano... Ese señor le ofreció dinero a todo el mundo e incluso hasta a las presentadoras que hay y una de ellas que trabaja en el emisor a la calle. Ah, me yo diría. Cuando él me hace esa puntualización de que una de ellas que trabaja, parece que esa muchacha que trabaja en el emisor a la calle, se comió el cuento. ¡Ay, Dios! Otra cosa es que nunca estuvo detenido. Eso fue en 2015 que la policía lo agarró y luego de meterse a robar en varias villas en Jarabacoa, la foto de él desnudo. ¿Cómo fue en el 2015? ¿El día año? Exactamente. Casi 10 años. A ver... El señor parece hablaba con una de las candidatas del certamen. O sea, él tenía contacto con una de las candidatas del certamen. Y esa candidata del certamen fue el mecanismo de entrada al certamen. Porque él hablaba con ella diciéndole que él era el hijo de Juan Ramón Gómez. Disculpame, Brito, ¿el certamen dónde fue? En Villalta Gracia. Ok, en Villalta Gracia él no era conocido como en Jarabacoa. No, 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 para nada. Entonces, él empieza a contactar a esta muchachita del certamen. Ella es como la entrada. La entrada. Esa muchachita probablemente la más incauta. No, pero imagino que esa muchachita habló con la organizadora. No, porque tú entras como público, cualquiera entra como público. Y sube a tarima así como... Claro, porque él es el hijo de Gómez Díaz. Ellos dijeron, esto se va a hacer el año que viene. De hecho, recuerden que... No, no, pero que ni el hijo convidía de verdad. Pero recuerden que Alí Lavi dijo, que una de las presentadoras dijo, y ahora tenemos uno de los padres, uno de los hijos de nuestro papá, de nuestro jefe, de nuestra casa. Esa fue la que se comió el puente. Hasta la presentadora. Entonces yo dije, lo más seguro trabaja en la calle de Villalta Gracia, porque yo sé que hay una emisora en la calle de Villalta Gracia. Pues entonces resulta que él habló con esa muchacha, y luego de hablar con esa muchacha... Se comió el puente y otras cosas. Le vendió el sueño a la muchacha de que él era el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz, y le dijo a ella que dijera allá que él iba a estar presente. Repito, exactamente el mecanismo que utiliza. Y con nosotros también la presencia de un hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Sí, claro. Claro. Es que imagínate tú, en un pueblo, en unas patronales, tú vas detrás... Yo haré, eso pasa aquí en la capital. Pero en cualquier lado, en Puerto Rico yo me metí en una patronale con un amigo mío y estábamos backstage y saludando a todo el artista y a todos los lados, atento a Chercha y a eso. Eso pasa en cualquier sitio. Es más, si él va ahí y dice que es hijo de una persona importante de los medios, ¿quién le va a decir que no? Claro, señor de la tarina. Aduéñese de los micrófonos. En este caso, solamente han salido beneficiadas dos personas. Juan Ramón Gómez Díaz y la Agencia Bella. Ah, claro. Porque se ha promovido. Cierto. Claro. ¿Y por qué una CR-V? Eso yo prefiero. ¿Alguien puede explicar el por qué una CR-V? Quizás ese es el vehículo. La CR-V es un modelo de éxito y un aspiracional para aquel que pretende una jipeta, pero no puede comprar jipeta. Porque la CR-V es un vehículo muy versátil. Para usarlo como CR-V, como SUV, es un vehículo sumamente versátil. No, no. Pero además de todo, el que se monta en eso anda en un vehículo. Pero además, escuché alguna vez como que la CR-V era la jipeta, lo que en su momento fue el Civic, el Honda Civic. No, el Honda Civic. Al carro, al sedano. Era un nivel más allá del Civic. A eso que me refiero. Primero estaba el Civic, después estaba el abusador. El Honda A. Lo que he dicho es como a la jipeta. La C-V es a la jipeta lo que el Civic. Exactamente. Entonces, yo tengo un Honda A. Ajá. Yo te quería comentar algo. Yo tengo una pailo. Aprovechando para traer a colación aquella serie que se hizo popular en Netflix con El Estafador. Nosotros todos le caímos arriba al estafador. El estafador de Twitter, de Instagram, de no sé cuáles. De Tinder. De Tinder, de Tinder, sí. El estafador de Tinder. Y luego yo pensando y dije, ¿Pero qué hace una muchacha yéndose de viaje con una persona que no conoce? Y recuerdo que los varones de aquí dijeron eso también. Ah, pero si se hubiese vendido como un jodido, esa muchacha no se va. No, no, no. Entonces, yo creo que es importante llamar a la conciencia de las mujeres y de las jóvenes que suelten eso, que se dejen de llenar la cabeza, porque uno habla mal del estafador. Pero tú como mujer, ¿por qué aceptas ese tipo de cosas? ¿Por qué te dejas llenar los ojos? Yo les tengo un dato interesante antes de ya iniciar el... Pero quisiera antes de tu dato, engancharme en lo que dice Jony, que va unido. Y lo tengo en la cabeza hace rato. Aquí hay un tema de valores. Involucrado en la capacidad y posibilidad de accionar de este señor. Si yo no tengo mis valores comprometidos, si no tengo la intención de negociar mis valores como mujer, como hombre, yo no me como el cuento de que nadie me diga que es hijo de nadie, ni que nadie me diga que es el dueño de nadie, si no me está proponiendo un negocio, una transacción en la que mis valores estén preservados. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nos dejamos engañar. Los Mantequilla, los Jairo, existen aquí porque somos más tigres que cualquiera. Ese tipo de gente acciona en la debilidad del valor humano, del valor moral. Y ahí es que ellos tienen su oportunidad. Yo creo que en cierta forma, sí, tienes razón, pero hay otra parte en la que ellos se apoyan. Se apoyan en la confianza, se apoyan en de quién tú eres hijo, de quién tú eres familia. En las cariobras. Para ver qué me das. No, no, no. Es que funciona en República Dominicana. De hecho, yo te voy a dar algunos ejemplos de cosas que han pasado anteriormente. Porque este tipo, un chivito jarto de jovo, eso no es más que un pobre diablo que vive de eso. Él sobrevive con eso. Y él ha sido creativo también. Ha sido creativo, pero él sobrevive con eso. Y dichoso, que la gente le cree eso. Imagínate tú que yo llegue a un restaurante. Es que todo tiene que ver con la fuerza interior. Imagínate que yo llegue a un restaurante y que yo llegue, por ejemplo, con Lisbeth. Y Lisbeth y yo somos dos desconocidos. Y llegamos a un restaurante. Ella se siente en una mesa y yo me siento en otra. Y yo voy donde el mozo y le digo, loco, ¿tú sabes quién es esa tipa? Y el mozo dice, no. Viejo, esa es la princesa de Mónaco. Esa es la princesa de Mónaco. Y yo voy donde ella, por favor, una foto. Ella se tira una foto conmigo. Se le quedó la cartera a Lisbeth. El mozo le va a decir que no. Que la puede venir a traer luego. Señor, esa es la estafa más simple. Una persona entra primero, te da credibilidad frente a un incauto y a partir de ahí ocurre. Yo conozco un señor que lo conocen de hecho varias figuras del medio porque él llegó a estafar a varias figuras del medio. Cuando me llamaron a mí, que yo fui un objetivo, yo dije, esta madre. El tipo se hacía pasar por Lluveres, uno de los principales accionistas del Banco Popular. Hijo, por hijo de él. El tipo era apellido Lluveres. El tipo tiene su padre que ciertamente trabajaba en el Banco Popular. Y el tipo... Todavía no ha mentido entonces. Exacto. Y el tipo dice que... Y el tipo se vendía como hijo de fulano Lluveres, que ciertamente era el nombre de su padre. Todavía no ha mentido. No ha mentido. Pero la gente se hacía en su cabeza que el Lluveres del que él hablaba era el accionista, uno de los accionistas principales del Banco Popular. Yo recuerdo ese día cuando yo llegué a ese lugar y me encontré a varios amigos comunicadores sentados con el tipo mientras él le explicaba cómo el Banco Popular iba a abrir su nuevo programa de televisión y que necesitaba a todos esos talentos y los tenía en la sala de una casa haciendo ensayos. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era tener la atención... No. Que lo conozcan como una persona importante en lo absoluto. El objetivo estaba porque él había... Luego, él le pedía a todos ellos que le tiraran un data crédito. Y cuando le tiraban el data crédito, si uno de ellos tenía problemas de deudas, él te cobraba por limpiarte el tema de la deuda. ¡Ándala! Ahí era donde estaba la mordida. Ese señor, yo luego me comuniqué con una amiga, le dije, hay una persona que está haciéndose pasar porque yo me había dado cuenta por múltiples razones. Y el tipo luego se negó que no, que nunca en la vida. Él hablaba de dinero de los pichinis para una película. Señores, si ustedes hubieran visto los comunicadores que estaban ahí sentados. Gente que tú dices... Hombre, di un nombre nada más, o dos, o tres. No, no, porque... Es que si él dice el nombre, tú vas a decir, ya lo fulano estaba quemado en data crédito. No, 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 porque eso aparte no la diga, pero di lo que estaba. Y al cabo, tú sabes cómo yo me di cuenta de que ese era el tiro, de por ahí era que él estaba haciendo la estafa. Yo me di cuenta porque uno de ellos me dijo, José, mira, yo quiero hablar contigo porque él me está diciendo esto, yo quiero ver si tú me prestas dinero. ¿Y el dinero para qué? No, mira, para esto, esto y a ello. Pero es que él no te puede limpiar el data de crédito. De hecho, eso es un delito. No, y aunque tú, si tú ya lo pagaste... Eso es un delito. Tú duras un tiempo, ¿no? La misma situación que tú estás tratando con el tema del procrédito. Es un delito borrar el historial crédito de una persona. Entonces, como lo mismo es el periodismo, vamos a proceder a decir los nombres de los comunicadores. Fuera del aire. Yo te voy a decir el nombre de uno de ellos, con la condición, con la condición, de que si te vas a acercar a él y se lo vas a decir, por favor, no seas muy duro, porque todavía tendrás crédito.